Ah, 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 ah Ahora, ahora Ahora, ah, 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 ah El movimiento del mundo en un segundo Encontrar la salida del caberito En el cuadro que pinto Y en los ojos que no ven La energía que fluye Agua que se diluye en el timbro Acaban los postulios que mojan los pies Ver a otras personas que se desnuna De cuando se abre una cadena que se rompe Cada vez se rezone Hablo de lo real, de lo imaginario Y a cada voz de la imponencia Que da lo paro por lo definir El alma no tiene colores El alma no tiene colores Urgo adentro, compiéndose en el muerto Lo que tanto buscaba en el exterior Una idea que no se deja aplastar Por lo viejo, el alma en el medio Llegó la noche estrellada La luna, cueva, el sol de matada El olor de la cascada Y una montaña sin pisar a la mano Dame la mano hermana Que no, que no, que no Que no estás sola Canta, traga la tripa Que no, cansancha, pupa Que papios que le daban vergüenza Me cuenta con su abuela, tu historia Si me queda tu historia La chiza, la callaza La camina de la historia Está contada Con tu y pico ha reunido Cuento en pie, en el maio Lilo y el pido Yo hago un pichocito, lo compito Con un hito, todo y todo Para llenar mi papá siempre de amor Dime, 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 dime Soy yo Estrella Y si me quiera que te hacen caña Te hacen caña Vamos Estrella De energía que viene de las entrañas Estrella 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 Estrella